Padrenos como están? Bienvenidos a Pisteno con Andro Ajas, modelo misil Bienvenidos a Pisteno con Andro 710 mililitros de la modelo Misil, comenzamos Padrenos como están? Les hablo aquí el Andrés Ajas, la comparación Así es Padrenos, aquí como pueden ver Es la latita de 355 mililitros A la izquierda Es la latón que es de 473 Y la de medio La que nos compete Es la de 710 mililitros Como verán Es un misil Tiene un costo de 30 pesos mexicanos Con 4.5% de alcohol Del grupo modelo Lo pueden adquirir en 30 pesos mexicanos Deliciosa, un color dorado Vamos a servirla, continuamos Muy bien Padrenos, como vieron ya la comparativa Perdón, estamos aquí viendo El precioso Variante del modelo Vamos a servirla de un color dorado Vamos a ver este latón Precioso que Quieres o no Ay papá Esa no es mi mano Si quieres servirla Vamos a servirla Continuamos en la siguiente pausa Muy bien Padrenos Después de esta pausa Las comparativas Vamos a proceder a servirla Aquí desde Supervinicula Vere Vamos a servir esta copa De la Estela Tua No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo Estamos sirviendo Con 710 mil litros Ah cabrón, 30 baros Casi una caguama Es obvio papu Obvio Un color dorado precioso No, no mames Es casi una caguama Pero ven ese color dorado Pero ven ese color dorado precioso Como no, como no Vamos a ver la lata Vamos a ver la lata Y vamos a probarla papu Vamos a ver Vamos a probarla Ah, deliciosa Deliciosa No hay comparativa Pero podemos proceder A que es una cerveza deliciosa De una gran variante De 710 mililitros Padrenos, si les gusta Compranla No tiene pierde Pero si pueden más Adelante Pero no está Ese es Adelante Padrenos, espero que les haya gustado Compartan al like Nos vemos para la otra Cuídense Y nos vemos en otra ocasión Arre